Laura Sarabia, una de las funcionarias más polémicas del Gobierno de Gustavo Petro, volverá a estar bastante cerca del mandatario desde la Casa de Nariño, ya no como jefa de gabinete, sino como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE. Así lo dejó ver la publicación de su hoja de vida en el portal de aspirantes.presidencia, donde se publican los currículums de los aspirantes a este estamento de gobierno. El regreso de la jefa de gabinete se da en medio de sus continuas apariciones públicas, junto al presidente Petro y varios meses después del escándalo protagonizado por ella y su exniñera, Marel Vismesa, quien la denunció por la realización de una prueba de polígrafo bastante irregular tras la pérdida de algunos dineros en su vivienda. Un caso que ha dejado muchas dudas y que cobró la vida del coronel Óscar Dávila, señalado de ser el responsable de las irregularidades y quien decidió quitarse la vida en medio del escándalo. El regreso de Laura Sarabia a la diestra del presidente Petro generó múltiples reacciones en redes sociales, entre ellas la del senador Jota Fernández, quien criticó duramente esta burla a los colombianos, abro comillas. Les importa cinco lo que piense Colombia. Luego de acomodar a Benedetti en una embajada que llevaba década cerrada, ahora deciden acomodar nuevamente en presidencia a Laura Sarabia, esta vez en el DAPRE. Y todavía hay focas que aplauden esta burla, refirió el senador. Por su parte, el concejal Daniel Briseño, férreo opositor de la gestión de Petro, también se pronunció. Sacaron a Laura Sarabia de la presidencia de la República para tapar un grave escándalo. La escondieron por un tiempo, luego la nombraron en Prosperidad Social y ahora vuelve a presidencia a dirigirla. Se burlaron del país mientras Benedetti y Sarabia celebran. Vergüenza, acotó. Así las cosas, Sarabia pasará de la dirección del Departamento de Prosperidad Social a ocupar el cargo que hasta hoy ha sido desempeñado por Carlos Ramón González en el DAPRE. Durante las últimas semanas, Laura Sarabia ha estado metida de lleno en las iniciativas adelantadas por el presidente Gustavo Petro y, como su mano derecha, ha jugado un papel determinante en las mismas. Durante el pasado fin de semana, por ejemplo, acompañó al mandatario durante su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, entre otros compromisos internacionales. ¿Y a usted qué le parece este regreso? ¿Lo considera oportuno? Déjenos su opinión en la caja de comentarios y no olvide conocer todos los detalles de esta noticia en quienike.com. El placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.